Mejora, ¿qué sí? Sí, 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 no. Hace demasiados meses que mis payasadas no provocan tus ganas de reír No es que ya no me intereses pero el tiempo de los besos y el sudor es la hora de dormir Duele verte removiendo la cajita de cenizas que el placer tras de sí dejó Mal y tarde estoy cumpliendo la palabra que te di cuando juré escribirte una canción Un Dios triste y envidioso nos castigó por trepar juntos al árbol Y atracarnos con la flor de la pasión Por probar Aquel sabor El agua apaga el fuego y al ardor los años Amor se llama el fuego en el que un par de ciegos juegan a hacerse daño Y cada vez peor y cada vez más roto Y cada vez más tú Y cada vez más yo sin rastro de nosotros No son inocentes ni culpables Corazones que desbroza el temporal Carne de cañón No soy yo, ni tú, ni nadie Son los dedos miserables que le dan Guarda mi reloj Y no hay lágrimas que valgan Para volver A meternos en el coche Donde aquella noche en pleno carnaval Te empecé A desnudar El agua apaga el fuego y al ardor los años Amor se llama el juego en el que un par de ciegos juegan a hacerse daño Y cada vez peor Y cada vez peor Y cada vez más roto Y cada vez más tú Y cada vez más yo sin rastro de nosotros El agua apaga el fuego y al ardor los años Amor se llama el fuego en el que un par de ciegos juegan a hacerse daño Y cada vez peor Y cada vez más roto Y cada vez más tú Y cada vez más yo sin rastro de nosotros Sin rastro de nosotros Sin rastro de nosotros Y cada vez más tú Y cada vez más yo sin rastro de nosotros Y cada vez más roto Y cada vez más ves Boys Los 어렵as Youtro de nosotros Estro de nuestra Esploramiento E 70